www.regetanzalpanama.net Hay momentos en mis días que yo siento ganas De gritarte lo que siento para Que te des cuenta que te veo pasar Es una amargura que nunca me mires Aunque haga mil cosas para que me notes Y es que quizás ni sabes que existo yo Ya no sé qué hacer para llamar tu atención Y gritarte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparte Esos días cuando paso junto a ti Me muero de ganas hay por descubrir Si sentirás lo mismo que siento yo Quiero que me mires pero no me atrevo A encontrar tus ojos porque tengo miedo Que no te guste como me gustas tú Y ya no sé qué hacer para llamar tu atención Y decirte lo que siento Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparte Locos de amor y sin saber qué hacer Busqué la forma de atraparme Busqué la forma de atraparme Busqué la forma de atraparme Ni un segundo en un segundo en un segundo en llegar hasta ti Y si me besaras te darías cuenta que yo Me estoy muriendo por ti Y más nada me hará falta Locos de amor y sin saber por qué Busco la forma de atraparme Busqué la forma de atraparme Locos de amor Locos de amor Locos de amor Locos de amor Por tus ojos muero yo Vivo yo Locos de amor Hoy te entrego el corazón Para la vida Locos de amor Busqué la forma de atraparte Busqué la forma de atraparte